La tradición es una parte esencial de los caballeros de la Orden de Malta. Desde sus trajes hasta su emblemática cruz de ocho puntas. Parte de esa gran tradición es prestar servicio a los más necesitados. Hace 900 años, en febrero del año 1113, la Orden de Malta fue reconocida como entidad soberana, independiente de las autoridades políticas y religiosas. Estamos celebrando los 900 años del reconocimiento de la Orden de Malta por el Papa Pascual II, que publicó la llamada Pie Postulatio. Esa bula abrió un nuevo capítulo en la historia de la Orden. 900 años después, su labor humanitaria está presente en 120 países. Es de inspiración católica, pero trabaja también en países musulmanes y comunistas. Hemos trabajado en Cuba desde los años 60 durante todo el tiempo del régimen comunista, atendiendo sobre todo a leprosos. Después se firmó un acuerdo con el gobierno de Cuba para seguir prestando asistencia humanitaria. Nuestro desafío es asegurarnos de que los valores cristianos originarios de la Orden se transmitan al mundo contemporáneo. Lo hacemos combinando nuestra ayuda con nuestra capacidad profesional. La soberana Orden de Malta tiene rango de Estado, pero no tiene un territorio específico. Mantiene relaciones diplomáticas con 104 países y es miembro observador en las Naciones Unidas. Su origen se remonta a las cruzadas. Sus miembros eran de familias nobles cristianas. Actualmente tiene unos 13.000 miembros y los criterios para ser de la Orden han cambiado. Para ser miembro de la Orden de Malta hay que ser católico y ser propuesto por dos o tres miembros de la Orden. Después el candidato participa en los trabajos de la Orden antes de pasar a ser miembro. Para celebrar el 900 aniversario, cerca de 4.000 miembros y voluntarios de todo el mundo viajarán a Roma el 9 de febrero. Se reunirán con Benedicto XVI y el cardenal Tartisio Bertone y participarán en una misa en la Basílica de San Pedro.